Y a la luna vestido de plata ni barrio Y a la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad ¿Sabes quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Vino Don Flavio? ¡Ay, a ti! ¡Oh, qué bueno! ¡Se va a morir a todos! 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 Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, a que te la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, a que te la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, a que te la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, a que te la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, a que te la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, a que te la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, a que te la pases muy contenta, con mucha felicidad.